Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis chulas? ¿Cómo están mis chulos? Bienvenidos una vez más a este su canal Mujer de Hoy, Hoy, Hoy. Y me da muchísimo gusto que estemos juntos porque este va a ser un videíto muy pequeño. Espero, como siempre. Pues, como ustedes saben, hoy es viernes 2 de febrero. Ya saben que esto me gusta hacerlo. Aquí está, viernes 2 de febrero. Son las 10 con 17 minutos y para mí este será un día demasiado, demasiado correteado. Porque ustedes saben que en nuestro menú tenemos mole rojo para el día de hoy. Y pues, nada, chicas, tengo que venir a cocinar mi mole. Solamente que me salió algo que no estaba planeado en mi día. Y pues, estoy camino a Cuernavaca, regreso a casa, hago la comida, regreso a Cuernavaca por mi hija. Y pues, ya. Entonces, comeremos. Me da muchísimo gusto que estemos juntos. Este videíto va adelantado. Ustedes están viendo la fecha. Y pues, nada, de estos aretitos que traigo puestos, ustedes los van a ver en un video de compras que tengo ya hecho, pero que no he subido. Y pues, nada, me los estoy poniendo después de la fecha de ese video. También les quiero decir que hoy me puse las sombritas de una paletita que les mostré de la parte Evelyn en tonos neutros. Y me encantó. Miren cómo se me ve. Me encantó muchísimo, muchísimo la pigmentación. Pues, nada, chicas. Las voy a dejar porque voy manejando. Aquí se siente todavía hay topes. Vengo saliendo del pueblo. Y pues, más tardecita les posteo cómo es que yo hago el mole rojo, la marca que utilizo. Y cómo quedó nuestro platillo. ¿Les parece? Bueno, les mando un beso y continuamos. Hola, chicas. Ya estoy aquí de vuelta. ¿Qué creen que me acabo de dar cuenta? Pues, sucede que a mí me encanta mucho la manejada. Lo mío es manejar. Entonces, sucede que este, particularmente este coche me gusta porque tiene estéreo. Y entonces, a mí me gusta manejar, venir cantando, escuchando de repente noticias. Ya saben esas cosas. Me acabo de dar cuenta, pues, ¿qué creen? Que el estéreo no le funciona. No le funciona. No sé qué le hizo mi hijo porque yo le presté mi coche a mi hijo. Y resulta, pues, que no. Oigan, ¿qué fue se escucha, eh? Oigan. ¡Qué horror! Quise poner un CD y tampoco. Tiene el mismo sonido. Supongo que son las bocinas. No lo sé. Sin embargo, el otro coche no tiene estéreo porque, pues, a mi esposo no le gusta escuchar música. Dice que le desconcentra. A mí sí me gusta. Entonces, como regularmente yo manejo más este que el otro, pues, yo procuro que esté bien mi aparato desunido. Pero resulta que no. Entonces, ya me cambió el día. Que me lo cambie, pero esto no voy a permitir. Que me lo defina, ¿verdad? Como siempre, chicas. Aquí un cafre de estos camioncillos ahí platosos. Bueno. Se preguntarán a qué voy tan rápido a Cuernavaca. Lo que pasa es que mi esposo me pidió de favor que vaya yo a entregar unos papeles a Capufe. De su trabajo que dejó aquí en casita y que le están pidiendo. Entonces, como Capufe está realmente en la entrada, no me va a quitar ni 10 minutos porque ya me aviso la persona que me está esperando. Entonces, pues, le entrego los papeles y me regreso. Así es que hoy, chicas, voy a cocinar así de glamurosa. Ya no me puedo cambiar ni nada de eso porque terminando me tengo que mover y regresar. Bueno, eso les quería compartir. ¡Mi música! Hola, bonitas. Pues, ¿qué creen? Literalmente me estaban esperando. No me tardé nadita. Miren, son las 11 de la mañana. Por ahí se puede ver. Ya esta persona me estaba esperando. No tuve ni que bajarme del coche. Entonces, ya voy y regreso a casa. Me estoy literalmente muriendo de hambre. No almorcé, solo desayuné. Y en este momento ya veo doble. Ya quiero comer. Entonces, bueno, les voy a decir algo. Voy a llegar y tengo que echar una carga de ropa. Tengo que cocinar el pollo. Tengo que hacerme mi almuerzo. Y regresarme a la 1.20 de la tarde. Obviamente, ahí sí me voy a ir por la autopista para que sea más corto el trayecto. E ir a recoger a mi hijita. Así es que, ay, chicas, pues ya voy de regreso a casa. Gracias a Dios. Sin novedad por esta carretera que la verdad no me gusta ya transitarla. Es la carretera libre. Sobre todo por la inseguridad. Pero por los cafres. Pero porque es una carretera que, ay, de verdad está súper amolada. Pero bueno, chicas. Les digo esto para que llegando a casita vamos a considerar el tiempo. Y pues, allá nos vemos. Hola, chicas, ¿qué tal? Ya estoy en casita. Discúlpenme. Pero de verdad se los prometo que me estoy muriendo, muriendo de hambre. Entonces me voy a preparar una malteada para que sea así súper, súper rapidísimo. Ay. Es que esto es una lata salir corriendo siempre a casita. De verdad, me voy a lavar las manos porque ya veo visco. Pues, ¿qué creen, mis niñas? Que hubo cambio de planes. Una vez que le avisé a mi esposito que... Permítanme, por favor. Bueno, les decía. Una vez que le avisé a mi esposo que ya había yo ido a entregar los papeles, que no se molestara y todo eso. Me preguntó que qué íbamos a comer. Entonces yo le dije que íbamos a comer molito con arroz y todo eso. Y bueno, él me dijo que se le antojaban las enchiladas. Entonces dije, perfecto. Voy a hacer las enchiladas de mole. Como recordarán, en uno de nuestros menú, le voy a agregar leche a mi malteada, chicas. Y primero agrego la leche porque esto luego se hace un batidillo. Ahí está. Entonces él me decía... Ah, les decía. Hubo un cambio en el menú de enchiladas verdes. Avena. Porque mi niña me comentó que tenía antojo de comer chicharrón con los nopalitos. No sé si lo recuerden. Entonces le dije, bueno, pues ya. Pero yo ya había hervido la pechuga y ya había hecho la salsa. Entonces con esa salsa amaranto. Ese es amaranto caramelizado. No sé si por ahí se vea. Ay, huele delicioso. Entonces, bueno. Como yo ya había hervido... Le voy a poner tres porque ando que me desmayo. Que ya este... Que había cocinado... ¿Cómo se llama? La salsa para las enchiladas. A ver. Respiro y me tranquilizo, ¿verdad? Entonces yo le dije que... Que sí estaba bien un poco de olbrán, ya saben. Así es como tengo y así lo protejo. Y pues bueno, voy a aprovechar porque esa pechuga pues la vamos a utilizar para... Las enchiladas de mole que quiere mi esposo. Pero aún así le voy a poner tres cucharadas de olbrán, chicas. Aún así, chicas, voy a preparar el molito. Y ya frío lo voy a refrigerar. Quiere decir que en la siguiente semana ya tengo un guisado extra. Lo voy a volver a regresar a su caja. Así. Y pues bueno, porque sí quiero que vean el proceso. Ya no voy a trazar el este... Miren, chicas. Todo va enredado, pero aquí está. Estas son las malteaditas que yo consumo. Te consumo dos de la marca de Simi. Aquí está otra. Esta es buenísima también. Esta la consumo yo y la otra es más para mis hijos y para mí. En estos casos así de prisa se las mega recomiendo. No le pongo el sobre completo. Aquí ya está abierto, miren. Solamente le pongo a veces la mitad. Aquí no le voy a poner la mitad porque ya lleva bastante producto, bastantes ingredientes. Entonces por cálculo le voy a poner esa parte. Se volatiza. La meto así. La regreso a su cajita. Y miren, se va. Se va, se va, se va. Ajá, les decía. Entonces sí, sí voy a hacer ese proceso. Claro que sí. Del molito y todo lo demás. Para que ustedes vean cómo es que yo lo hago. Voy a pausar un segundo porque va a hacer mucho ruido la licuadora, ¿vale? ¿Saben qué sucedió, chicas? Que hoy me hice solamente mi tazota de café. Miren, tengo trastes sucios. La taza que me regaló mi esposo. Y mis dos clásicos pan tostado. Ese es de mis desayunos favoritos. Entonces cuando él me avisó, la verdad yo no tenía planeado salir. Dije, bueno, pues me bañé, me cambié. Porque sabía que iba a estar muy, muy carrereado el día. Y ya no almorcé. Miren, cuando me hago estas malteadas, a mí me gusta congelar media taza de leche. Y queda así como con frappé. Ya saben, súper deli, deli, doli. Pues miren, salud con este pedacito de galleta María. Fue mi favorito. He vuelto a la vida, se los prometo. Ya volví a guardar los ingredientes. Perdón. Si ustedes vieran lo que hay aquí afuera del jardín. A ver, voy a ver si puedo hacerlo. Lo siento, chicas. Era un colibrí que andaba ya sobre mis plantas. Ya que miren, voy a hacer esto. Aquí se ve parte de mi jardín. Por allá se observa algo. Hay mis trastes sucios. Pero bueno, no pude ver. Era un colibrí que andaba ahí dando lata. Chicas, aquí está el mole que compré. Compré mole picocito y mole almendrado. Ya se hizo aquí un tiradero. La grasa de ese mole. Bueno, compré para que le dé un saborcito. Yo compro de la marca Don Pancho. Me gusta mucho ese molito. Cómo sale. Entonces, bueno, como me lo dijo, camino a casa mi esposo el cambio de menú. Enchiladas de mole. Compré este queso fresco. Una vez más compré, pero bien poquito requesón. Solamente compré un cuarto porque ya no había más. Estos alimentos de verdad me encantan. No tienen grasa, no tienen sal, no tienen nada. Es delicioso. Compré 10 pesos de este chile que voy a hacer en rajitas. Y miren, encontré estos pepinitos así chiquitos, tiernos. Dije, me voy a llevar, era todo lo que tenía que comprar en el mercadito. Entonces, bueno, este, pues, esta es la marca que compro y les voy a mostrar. Aquí yo tengo el cazo o la cacerola donde voy a freír mi pollo. Yo lo que hago es freír el pollo y después agregar el molito. Tiene que estar súper caliente, chicas. Esta es la pechuga que yo les había dicho que había hervido para las enchiladas verdes. Pero que mi hija finalmente ya no quiso y no sé qué. Y pues nada, aquí está. La voy a ocupar para hoy, afortunadamente. Tengo este consomé de pollo. Con este consomé de pollo lo que voy a hacer es licuar el molito. Ok, mis chicas bonitas. Ahí anda una gotita de agua. Miren, ya esto quiere decir que está caliente. Ya tengo aquí previamente lavado el pollo. Voy a ir colocando las piezas así. Como les decía, no puedo dejar de hacer el visado porque ya está el pollo aquí. Por lo tanto, pues lo tengo que hacer y qué mejor así ya adelantamos un día. Ahí están mis niñas. Miren, lo voy a dejar que se dore. Ya que esté doradito, aquí le voy a bajar un poquito la lumbre. Ay, ya no. A ver, permítanme. Ando con una mano, chicas. Le voy a bajar la lumbre y vamos a dejar que se dore. Bueno, ya camino a casa. Tuve que comprar esta otra pechuga porque la voy a poner a cocer aparte de la que ya tenemos. Esta que yo ya les había mostrado que ya estaba hervida para las otras enchiladas. Pues tuve que comprar esta otra. Ahorita la voy a poner a cocer porque en este día comeremos cinco personas. Como ustedes saben, regularmente solo comemos mi hija y yo. Pues nada. Les quiero mostrar cómo ya se deshidrató mi epazotito criollo. Criollo, no sé si recuerden que lo compré fresco. Está en su servilleta y ya lo vamos a guardar, chicas. Bueno, chicas, como les decía, es lo que aquí se tuesta nuestro pollo. Yo voy a agregar un poquito del caldo de la anterior pechuga. Y el molito que compré en pasta lo voy a poner aquí en la licuadora para que empiece a derretirse. Así vamos a poner esto. En esa aquí van a ir. Ay, creo que ahí se observa. Vamos a agregar más mole. Y vamos a agregar este que ya se hizo un verdadero batidillo. Saben que estas bolsas son como insuficientes. Entonces lo que tenemos que hacer es licuar esta pasta chica con este caldito de pollo. Y una vez que este pollo que ya esté doradito, ya que esté bien doradito doradito, está delicioso. Le vamos a agregar el mole muy, muy aguado. El mole muy, muy aguado porque este pollo tiene que cocerse justamente con la pasta y el mole ya hecho. Y así brota toda la grasa del mole que a veces es lo que nos hace mal. Aunque no esté bien... ¿Cómo se puede decir? Pues si bien diluido, bien dorado, no sé. Miren, así va nuestro pollo. Lo quiero doradito. Y como lo quiero doradito, lo voy a dejar un poquito más. Y pues vamos a continuar. Pues bueno, miren chicas, ya está aquí licuado con el consomé de pollo que tenía reciclado. Entonces no lo licué todo. Ay no, por no ponerme el mandil ya se me manchó la blusa. Bueno. Este otro poquito lo voy a licuar después porque aquí ya se va a pelmazar y ya no se va a poder licuar igual. Aquí tengo más caldito y pues así es como lo vamos a licuar. Ahora, no voy a hacer arroz, chicas, porque como recordarán en la semana, en el anterior video hice una taza. Para mí una taza de arroz es demasiado, créanme, así demasiado. Entonces yo lo que hago es... Yo compro estos toppers, miren, aquí los tengo. Yo compro toppers así con sus respectivas tapas. Y lo que hago es que los subo al congelador. Tengo arroz rojo y tengo arroz blanco. Entonces pues no voy a cocinar, se está descongelando de hecho. No voy a hacer arroz porque tenemos un litro de arroz que para cinco personas está perfecto, más las enchiladitas. De hecho había comprado ajonjolí también para tostar. Y pues voy a continuar y seguimos con el video. Chicas, les quiero mostrar cómo va nuestro pollo. Miren, qué doradito va quedando. Yo lo golpeo así, no pasa nada, de verdad, no se quema si lo hacen con cuidado. Ahí está, ya tenemos otra piernita. Aquí otra piernita. Y esa no se doró tanto, pero le vamos a dar oportunidad, ¿vale? Ahí vamos. Y aquí ya puse la ollita donde voy a hervir la otra pechuga, porque una pechuga para cinco personas me parece que es insuficiente. Entonces así va nuestro adorado pollo. Le vamos a dar otra volteadita y le vamos a agregar el mole. Voy a guardar esta otra y voy a guardar mi epazote y vuelvo con ustedes, ¿vale? Disculpenme la calidad del video, el movimiento, lo que yo les digo. Pero para mí todos estos vlogs, pues son nuevos, entonces disculpen de verdad. Aquí ya tengo tapada la olla. Y justo en este momento, miren lo que vamos a hacer. Vamos a agregar el molito. ¿Y saben qué va a pasar? Así es como vamos, chicas. Entonces, ¿qué va a pasar, mis hermosas? Pues va a pasar que todo el caldito, todo el jugo que va a soltar el pollo, aquí lo va a dejar justamente en nuestra caserola, como si fuera un caldito. Entonces, para que no pase por un proceso de cocimiento demasiado fuerte, que si primero lo hierves y luego le agregas al mole o no sé cómo lo hagan ustedes, les doy este tip. Si ustedes fríen el pollo y hacen un molito así que quede súper aguado, no se preocupen, porque saben que aquí es donde se tiene que cocer el pollo. Entonces, bueno, así es como yo lo preparo, chicas. Me falta otra parte del mole, otra parte que quedó. La voy a licuar, se la voy a agregar y queda como un caldo. Al final les voy a enseñar cómo quedó esto. ¿Les parece, mis niñas? Bueno, vamos a continuar, mis chulos y chulas. Pues bueno, chicas, así fue como quedó nuestro molito. Miren, quedó ya todo bien cocidito. Ahorita lo que tengo que hacer es pasar pieza por pieza a este traste, empezar a separar para que me quede el puro mole y empiece yo a hacer y a emplatar las enchiladas. Les quería mostrar toda la grasa. Aquí se observa, miren, toda la grasita. Por eso este mole no tiene nada, nada de grasa. Ahora, hago lo mismo que les comenté con respecto al caldito. Hago que esto flote y una vez que flote lo empiezo yo a retirar. Y aquí quedó nuestra pechuguita ya también bien cocida en caso de que esto se necesitara. Nuestros condimentos quedaron así. Ya está aquí la lechuga desinfectado, una parte del pollo deshebrado, la cebollita desflemada y rebanada porque no me gusta que sepa fuerte, la crema, el queso. Cabe mencionar, chicas, que a mí las enchiladas, las enfrijoladas, chilaquiles me gustan con este tipo de queso fresco. Ay, 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 y estas son mis rajitas. Un aguacate por si se necesitara y pues aquí también ya están nuestras tortillas. Así es que voy a emplatar y ya emplatado, les digo, recogí todo nuestro campo minado, que como saben, miren, estaba bien cochino, ya esto ya quedó. Así es que regresamos. Finalmente, así es como quedó nuestro platillo de enchiladitas de mole con unas ricas rajas de los chilitos manzanos que les enseñé y un buen tarro de Coca-Cola. Eso sí no puede fallar. Pues bueno, chicas, aquí me despido de ustedes. Que tengan buen provecho y nos vemos en el próximo video. Besos. Bye, bye.